A ver, luego de una tenaz investigación cayó cuando intentaba fugar del país el tristemente célebre Doctor Muerte, perfecto, temible estafador que enamoraba viejas, no viejas suena mal, viejitas, más tierno, viejitas, ahí está, ya, temible estafador que enamoraba viejitas necesitadas de afecto, algo más, necesitadas de afecto y chuculum caribeño, está perfecto pues, chuculum caribeño, chuculum caribeño, 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 la captura se tornó intensa cuando este fornido vivido caribeño noqueara a un policía, no, bueno, dos policías, que sean cinco policías para quedar bien, ya, cinco policías, pero pudo ser reducido antes de darse a la fuga, falta drama, falta drama. Hola, hermano, ¿cómo estás? Pasa, pasa, pasa. ¿Ocupado? Sí, estoy haciendo la nota del doctor Cabrera. Ese maldito chico lo estafador. Madame cayó redondita en sus garras. ¿Cayó redondita en sus garras? Buena frase, buena, jajaja, buena frase. No la estás mencionando, ¿verdad? No, 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 la cocha billetona cayó redondita en sus garras, perfecto, ¿sí o no? Bueno, con tal de cubrir su identidad. Sí, bueno. ¿Y tu madre cómo está? ¿Qué pasó? Mi madre está bien. Ah, ¿ya sanó? ¿Sanó? ¿Cómo? ¿No estaba mal con la alergia? La alergia, sí, sí. Sí, pues, mi mamá es alérgica a cierta clase de animales. Rodolfo, ¿por qué mejor no hablas con ella? ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, hoy. Dime, mi amor. Hola, Socorro. Hola. Veo que ya estás bien. No, todavía. Me dura un par de días. Debe ser un virus. Lo siento. No te acerques. No quiero contagiarte. Más bien, discúlpame por dejar que he plantado el otro día. Ahí, ahí, ahí. Y pensar que era yo el que te había dejado plantada. Nadie tuvo la culpa, en realidad. Fue el cambio de clima. Sí, claro. Queda pendiente, entonces. Ah, ya se mandó el viejo. Bueno, no te quito más tiempo. Sí. Gracias por venir. Sí, claro. ¿Decías algo, Manolo? No, no, no. Estoy leyendo mis notas. Sí, bueno. Ahora, tras las rejas, este peligroso estafador aprenderá que la mentira no lleva a nada bueno. ¿Qué tal? Ah, me parece muy bueno. Muchas gracias por venir. Bueno, ya estamos conversando otro día. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Manolo. Hasta luego. Increíble. ¿A ti qué te pasa? ¿A mí qué me pasa? Madre, ¿por qué no dice la verdad? ¿Por qué no dice que te dejó plantada? Esa es la verdad. A mí no me gustan las mentiras. Y ya te lo he dicho, madre. No tiene por qué. O sea, este no es asunto tuyo. No, sí es asunto tuyo. Tú preocupate por escribir tu artículo tan bonito que te está saliendo. Sí. Señor Honestida. Señor Honestida, sí, soy honesto. Bueno. Tenemos las declaraciones del doctor Lumi Hauser, testigo presencial de los... Eso es mentira. ¿Ya? ¿Qué tienes? Es mentira. Ya, ya. Pues déjame... Bien hecho. Que se pudra en la cárcel ese maldito chico lo vividor. Peter. Ah, Charo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Veo que viniste a conversar con Socorro. Me parece muy bien. Es de todo un caballero disculparse. Sí, se disculpó. Sí, 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 se disculpó. Se disculpó porque... Bueno, además, ella no tiene culpa de nada, ¿no? Cualquiera se enferma en esa fecha. Cambios de clima, tú sabes. Además, yo no tengo por qué molestarme porque me plantó. Ah, veo que no te dijo nada. ¿Nada de qué? Peter, ella no te dejó plantada. Tú lo hiciste. Pero si... Si la acabo de escuchar estornudar... Cuidado, eso se contagia. ¿Está bien, Charo? Es muy fácil fingir un estornudo, Peter. Ella no está resfriada. Lo hizo para disimular el hecho de que la habías dejado plantada. Qué imbécil que soy. Creo que debería subir a disculparte. Sí, claro. Debo disculparme. Es que yo estaba con Madame persiguiendo al doctor Cabrera hasta que por fin cayó ese maldito llíguro vividor. ¿Era verdad? Sí, por supuesto que era verdad. Me parece increíble, Peter. Yo cuando conocí a Carlos era un excelente muchacho. Sí, bueno, eso fue hace 30 años. Ahora es un... Es un vividor que se dedica a enamorar a señoras mayores con el cuento de la clínica Leporina. Pobre doña Francesca. Debe estar sufriendo tanto. ¡Chul! ¡No, no se hacías water party! ¡Ya era hora, ya hermano! ¡Sí! ¡Sí, bueno! ¡Ay, no te pases! ¡Otra vez ahora más! ¡No, ya es tanto temor! ¡No, no es muy raro! ¡Qué pedo! Está pulgando la nariz. Seguramente. ¿Te vas a la brasileña o no? ¡No, no, no! ¡Así, fíjate! ¿Cómo no lo de la brasileña? ¡Ay, eso es el barrio! ¡Guau! ¡Sosado! Mother, anoche nos diste un gran susto Yo también escuché su grito y fue bien feo Prefiero cambiar de tema Me preocupa, Francesca Yo sé que estás pasando por un mal momento y estás un poco perturbada Pero esos gritos no fueron normales Creo que deberías visitar a un psiquiatra Agradezco tu preocupación, pero no necesito un psiquiatra Yo ya te advertí, ese hombre es un gigoló de quinta ¿Quieren dejar a mi nona en paz? Por favor Aquí está su periódico, madame No me digas que estás trayéndome el pasquín donde trabaja tu hijo Allí hay algo que le puede interesar Cayó el doctor muerte Al menos no mencionaron a la cocha billetona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!